Hoy toca vídeo para ti, que eres el más tryhard de tu casa ¿Cuáles son los mejores dioses ahora mismo de Smythe? Bueno, pues en este vídeo te los voy a decir Te voy a decir al menos dos de cada clase Aunque en alguna te diré alguno más Si ves este vídeo dentro de seis meses, pues la lista, pues habrá cambiado Así que intentaré actualizarla de vez en cuando Lo que sí que tengo claro es que para OP, el patrocinador de este vídeo ¿Estás ya cansado de navegadores que son muy aburridos? Descárgate Opera GX Fíjate, te vienes aquí al panel lateral a pestaña de mods Y vas a tener un montón de mods tanto oficiales como de una tienda Que te puedes descargar que hace la gente Y tienes de todo, videojuegos, anime, todo lo que tú quieras Yo me voy a instalar, por ejemplo, este de temática medieval Que va mucho con el Smythe Lo activas y fíjate que el navegador ya empieza a sonar una música de fondo Los botones hacen ruidos, hacen sonidos Abres una página, hace sonidos, si la cierras hace otro Si escribes, también hace sonidos Una auténtica fantasía Y es muy fácil cambiar entre mods Fíjate que yo vengo aquí, me instalo este que es de Cyberpunk Lo subo para aquí y ya el navegador ha cambiado Totalmente de cara Con sonidos distintos Y todo lo que necesitas Que no te gusta el tema de los sonidos y tal Lo quieres configurar, te vienes aquí a la pestaña lateral Bajas un poquito Y puedes hacer lo que quieras Tanto bajar sonidos, subirlo, lo que quieras Quitar los sonidos del sistema Quitar la música de fondo Todo a tu gusto y de una manera muy sencilla ¿Quieres instalarlo e importar todo lo que tengas de otros navegadores? ¿Hasta las extensiones son compatibles? Pues te vienes aquí a la sincronización Le das a importar marcadores Y escoges el navegador que estabas utilizando Y le das al botón importar Ya está, ya lo tienes todo Fíjate que arriba tengo todos los marcadores que tenía en mi antiguo navegador Y lo quieres descargar y no tienes el mejor internet o el mejor ordenador del mundo Desde el panel GX puedes configurar todo como tú quieras Que necesitas menos ancho de banda Pues le pones un límite Que necesitas que use menos RAM Pues le pones el límite que tú quieras Lo mismo con la CPU Es totalmente configurable para cualquier PC ¿Te ha gustado? ¿Quieres probarlo? Te dejo el link en la descripción Y en el comentario fijado por si lo quieres descargar totalmente gratuito Lo pruebas y me dices en comentarios que te parece Nada más Muchas gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo Y empezamos con guerreros Que es una clase bastante desbalanceada Porque hay 5 sitios es buenos Y el resto no hay por donde cogerlos De todos ellos y con mucha diferencia El mejor a día de hoy es un Gukong Porque básicamente tiene una línea decente Como cualquier guerrero Es difícil de gankear y tal Pero lo que le hace ser el mejor Es que puede comprar ítems de daño Para ser una auténtica pesadilla de los carries en late Básicamente esto es gracias a su insana movilidad Que le permite evitar mucho del daño Que le meterían a cualquier guerrero en late Y chasear a los blandines Y si a esto le añadimos Como os digo Que normalmente va con una build mucho más agresiva de lo normal Y una ulti buenísima para hacer tiempo o chasear Pues tienes todo lo que un solo laner sueña con tener en late Un pick muy útil en esta fase de la partida Donde el resto de warriors suelen decaer en picado Para seros claros Si hablamos de solo laners Nosotros son Thor y Jormungandr Claramente además Básicamente junto al mono Es lo que se juega a día de hoy Pero como os he dicho Que os iba a decir al menos 2 de cada clase Dentro del juego Pues me quedo en guerreros Con este trío formado por Tyr Aquiles y Wanyu Tyr es lo de siempre Línea demencial Mucha movilidad Y si lo sabes usar bien Y esquivar los golpes de los enemigos Es de los más útiles de todos en late Eso sí Si tiran bits te quedas sin daño Aunque con la mejora que le hicieron a la ulti Esto se arregla bastante Otro sería Aquiles Que lo meto Porque primero Jormungandr es meta Y le haces counter con el ejecute Y porque dentro de lo que cabe Es más o menos de esos Que no baja en picado en late Sumado a una gran línea Tiene básicamente uno de los mejores kits de habilidades del juego Y es un pick que realmente está bastante bien No es Shungukong Pero está bastante bien Esto lo estoy poniendo al final del vídeo Porque me he dado cuenta que no he puesto a King Arthur Y estoy entre Wanyu, King Arthur y tal Y voy a poner un Wanyu Porque eso de siempre está bien Y seguramente es top 5, ¿vale? Pero voy a poner a King Arthur Simplemente por variar un poquito Porque llevamos muchísimo tiempo con Wanyu y tal Voy a poner a King Arthur Es lo de siempre La línea está absurdamente rota Una vez te compras el Gladiator Obviamente hay que tener cuidado Cuando lo piqueas Sobre todo si estás en conquista Porque tiene muchos más counter Que el guerrero promedio Y luego en Team Face En midgame Es una auténtica trituradora En late le cuesta Ya porque ya empieza a bajar el daño Y ya se lo empiezan a pelar ¿Vale? Cosa que con Wanyu no pasa Ambos están bien Con el que queráis Están bien Vamos con los asesinos Y voy a ir bastante rápido Porque son 5 Y realmente la clase está rota Lleva rota toda la vida Sobre todo en Casuals Y Rankers En Rankers ya sabéis lo que toca La mayoría Son 10 Bands a Junglas Que son asesinos Y te ganan con el número 11 Así que los comentaré De pasada Y sin orden Empezamos con Thor Que tanto de solo Como de Jungla Es lo de siempre Tiene esa ulti Que hace que si un carry No tiene relics Mejor vaya preparando El presupuesto De su entierro Es de las mejores ultis del juego Y top 3 de Ganks En todo Smite Y eso sumado A no haber comunicación En una partida Por norma general En Casual Pues es un cóctel Demasiado explosivo Seguimos con Kali Porque ahora mismo Es meta de Kali Básicamente es el dios Para tontos por excelencia Farmeas y farmeas Y llegas a late Y suerte para que te paren Let's click Y a matar a todo el mundo Tanto blandos como tanques Solo aprendes a tirar bien la ulti Cuando toca Y ya lo tienes Otro podría ser Vacasura Que es prácticamente lo mismo Solo que Vacasura Va más de Digamos ganar farmeo y tal Y no tiene tanta team fight En late como Kali Pero ambos son más o menos lo mismo Left click y palad Y un poco más complejo de usar Sería Susano Pero si le das bien al Susano Es una auténtica bestia Suele ser mi primer band de rank Porque realmente fastidia A todos los millenaires del juego Con esos dos knockups Dos dases Y yo que sé Que te mete el combo Y mira si te ha pegado 300 o 400 por habilidad Y luego 1200 a básicos Con el Hydra Siempre he dicho que este dios Es el más injusto De todos Mike Pero bueno Como es divertido Ahí se queda siempre sin nerf Eso sí Te toca estar farmeando Los primeros 10 minutos Casi a FK Porque le cuesta bastante farmear Pero en lo demás Movilidad Daño Lo que quieras Si lo juegas de solo Una mole que te mata Como el amor de ella A hostias y despacio Pero un auténtico dolor de huevos Si lo juegas de jungla A daño te parte la cabeza de un kate Así que bueno Choose your fighter Porque ambos están rotísimos Pese a los nerfs La gracia con este pick Es que lo cambiaron de guerrero A asesino Porque no tenía burst Y ahora le suben La generación del escudo Que es una particularidad De su vertiente guerrero Con lo cual Acabas apareciendo Otra vez más guerrero Que asesino Pero como os digo En ambas está roto de nariz Y por último Esta señora Que si le meten un golpe en área Que si le meten crítico por la cara Lo que quieras Pero bueno Que igual darle más daño A una diosa Que ya le sobra el daño Pues no sé Es básicamente un susano Pero sin área Más pura en cuanto al uno contra uno Y se suele meter En este tipo de tops Porque no hay un maldito jungla Que le gane en el uno contra uno A lo mejor a Willix Alguna vez Pero básicamente No le toquen los ovarios Si está en contra Porque te va a ganar casi siempre Por lo fácil que es Que te meta todo el daño De su kit Y aún encima salga por patas Que esa es otra Otro asesino con dos dases Nah, nah, nah Nah, fuera, fuera Y vamos con los magos Empezando por la mejor de todos A día de hoy Esta vieja Es el mejor mago del juego Por una simple razón La pasiva le permite cargar La prophetic Y ale Solo por eso Obviamente el kit es Si no el que más daño hace del juego Uno de los tres Que más daño hacen En cuanto a magos Me refiero Obviamente Y además la ulti Está también rota En la Steamface Pero como os digo El día que su pasiva No cargue ítems Como la moneda O la prophetic Sobre todo La gente la dejará de usar Porque es una diosa Que no suele gustar mucho Simplemente un mago Que puede ir con 150 protecciones de cada Y no perder el daño Es que es eso Tiene demasiada ventaja Sobre el resto de la clase Si el super aún encima Te mete auras Tienes más de 200 de cada protección Y tiras la casa con ese escudo Y no te para nadie Está absurdamente rota Y fijaos que en modos de juego casual No lo metería tanto Porque no es tan bueno Pero como también tengo en cuenta La conques Ahora mismo hay que meterlo No hay una maldita ranked Si un Janus en el equipo rival O en el tuyo Y mira que es mi dios preferido Pero empiezo a estar cansado De tenerlo siempre delante Porque como dios Es muy divertido Y aún encima Le metieron el 20% de penetración Por la cara Al subir la ulti Pues lo está jugando Todo el mundo Y es que es como con Babayaga Eso le da demasiada ventaja Sobre la clase Porque ya de base Tiene el farmeo por minuto Más alto de todos los mids Y si aún encima Le ahorras el tener que comprar Un ítem de 20% de penetración Como la moneda O el obsidian Pudiendo meter solamente En la build Mirden y Tauti Pues es que es eso Es demasiado En mi opinión Lo tienen que bajar a 10 Lo de que suba la ulti y tal Pero darle 10 a todos los magos Pero así como está Tiene demasiada ventaja Y la tengo que meter Pero no la recomiendo a la mayoría Porque os va a resultar Muy complicada de usar Y en el early Lo pasa bastante mal Eso sí En competis Una auténtica bestia Porque la dejan llegar a late Y con la build esa de procs Es que no la matas Y aún encima Te aniquila Tiene demasiadas skills de daño Y es más tanque Que ningún otro mago Puede que el Zonkui sea un poco más tanque Pero básicamente es súper tanque Si llega late con esa build Es el mejor dios del juego Si la sabes jugar Así que bueno Yo te la comento Pero igual en casual Si no estás muy Si no la conoces mucho Igual no te gusta mucho Pero está Está rotísimo Y sí Está Merlin Qué raro eh No os voy a explicar nada Es lo de siempre No tiene ultimune Y gasta mucho mana Pero ya Eso es lo único malo que tiene En el resto de cosas Pues está roto Básicamente desde que salió Y por eso siempre es de los mejores Por muchos nerfs que le metan Porque todo lo que hace Lo hace a prácticamente El mejor nivel de toda la clase Ya sea el daño Ya sea el área Ya sea el farmeo Ya sea el uno contra uno Lo que tú Quien un das No sé Tiene demasiadas skills Que hacen demasiado daño Ese es el motivo A ver Estos los comento Como casos especiales Porque son mágicos Pero no son magos como tal O al menos yo no los considero magos Solo deciros que en ADC es mágicos Freya y Lorún Ahora mismo son de lo más roto Ya no de la clase Del juego Están rotísimos Y Koukouan y Jibo en la jungla Siguen haciendo lo de siempre Incluso Koukouan en la solo Se está jugando hasta en el competitivo Con lo cual son magos especiales A día de hoy Los meto Así como comentario Están rotísimos todos ellos Pero no quería hacerlos formar parte del top Porque no son magos como tal Y en Guardianes Pues la verdad es que todo se está muy bien Pero Jormungander es junto a Osungo Koukouan El mejor solo del juego Y ya Puede que de su porno valga Pero hace un daño Que es que no tiene sentido Y la ulti es demasiado buena En las teamfights Puede que en arena No se note tanto O modos de juego casual Porque es fácil pegarle Y a lo mejor te sientes un poco desprotegido Pero suerte en conquista Para ganarle la línea A este dios Demencial Y luego tenemos al dios de dioses Que ya es el de su poro solo Es una maldita bestia parda Al final le han ido subiendo tantas cosas Que ya hace demasiado Y es demasiado molesto Básicamente le tira una ulti al carry Y lo deja al 40% de la vida Y el resto del kit es más molesto Que una clase de educación física Un lunes a primera hora Una auténtica mole Aunque bueno También mencionar a picks Como por ejemplo Terra Que es de su por que está súper bien Oye moja que sigue siendo lo de siempre En general En maui Atlas En general la clase está muy bien Que está prácticamente Todos muy bien Y vamos a acabar Con los dos ADCs Que llevan siendo los mejores Desde hace 3 meses Manticora es el mago físico Es el amuz en cap Pero mejor Línea fuerte Healing absurdo Molesto en todos los modos de juego Con las plantas esas Muchísimo aria Y luego la ulti Que va por su nerf Número 5 diríais Sigue rota Es el ulti de Freya Pero mejor No entiendo como tras 5 nerfs Sigue rota No me voy a explicar más Porque ya va siendo dominante Desde que salió Así que es lo que hay Y ya han veces más puros Sin contar a Freya Y Olorum Como os digo Pues es el de siempre Últimamente El Hachiman Que todo lo que hace Lo hace bien Eso es eso Básicamente Tiene una línea decente Una gran ulti Para escapar o chasear Un dash Y muchísimo poke A rango Con el 1 Que tanto le vale Para el 1 contra 1 Si saca ventaja Como para pokear tanques Si le están atacando Los objetivos Tiene muchísimo rango Es básicamente un top Físico con esa habilidad Sigue roto Pesa el nerf Así que es lo que hay Aunque la clase Realmente está decente Por casi todo Y hasta aquí Espero que os haya gustado Como os digo Si veis este vídeo A lo mejor dentro El mes que viene Pues ya no vale esta lista Así que lo iré actualizando Cuando vea yo Que hay un meta establecido Y tal A día de hoy Esto es lo que más se juega Se pueden jugar más cosas No tenéis por qué jugar Solamente esto Simplemente os digo Lo que está más fuerte Porque siempre hay gente En mi chat Que cerre ¿Cuál es el mejor dios? Estos son los mejores dioses Te miras este vídeo Y ya está Y hablando del directo Te vienes Que estamos de ampliable Espero El día 30 Espero que sigamos de ampliable Gracias a Opera GX Por patrocinar este vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao, chao